¿Qué elementos intervenían en la comunicación? Por ejemplo, teníamos aquí lo que son los elementos de la comunicación. A ver, Bruno, ¿cuáles eran los elementos de la comunicación? ¿Qué? ¿Cuáles eran los elementos de la comunicación, recuerdas? ¿Qué? ¿Qué tenía que ver con aquella comunicación? Emisor, receptor, mensaje. Emisor, receptor y mensaje. Claro, entonces aquí lo estamos organizando. Tres, ¿no? Emisor, receptor, y el último, ¿no? Que era el mensaje. Bien. Bien, B. Aquí estamos organizando, por ejemplo, de la comunicación. ¿Qué es? Tiene elementos, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Es un intercambio de información, ¿no? De sentimientos, no solamente de información, de sentimientos, de repente también de noticias, de mucho intercambio de información. Entonces, esa comunicación se da bajo estos tres elementos muy importantes, ¿no? Hay otros elementos que son el canal, el contexto, pero vamos a organizarlo en este mapa. Esto, este gráfico que ustedes ven, es un mapa. Estamos organizando para poderlo visualizar más rápido. ¿Por qué? Se ve más accesible entrar a esta información cuando está así desarrollado con gráficos. Podría ser acá también un dibujo, una imagen, podría escribir, ¿no? Podría poner de repente una imagen de alguien que está, de repente, levantando la mano, diciendo hola, ¿no? Y aquí el receptor puedo también colocar una imagen, también puede ir imágenes, ¿no? Y el mensaje puede ir como un globito escrito, ¿no? ¿Qué es lo que le está informando, ¿no? Y luego, bien, aquí el emisor, aquí definimos qué es lo que es el emisor, es el mensaje, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer así de forma verbal nomás para poder recordar. Lo que yo quiero en sí es que vean, tenemos acá, por ejemplo, un organizador. ¿Ya? Estamos organizando lo que son los elementos de la comunicación. Lo hemos organizado en tres, en tres pautas, en tres partes. Y aquí debajo, pues, va a ir la definición de cada uno de ellos. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar para poder pasar a la siguiente. De pasada que recordamos lo que es nuestro organizador, recordamos también lo que es nuestra clase. Por aquí tenemos también, miren, la comunicación. También hemos hecho nuestro siguiente tema, segundo tema, ¿no? Hicimos lo que son las formas, ¿no? Por eso yo lo he organizado aquí en dos formas verbales y las formas no verbales. En las formas verbales, ¿de qué forma nos comunicábamos? ¿Cuándo era verbal, Alessandra? Conversando, Miss. Conversando de forma oral o también a través de una carta o a través de un periódico, ¿no? Lectura de un periódico, de un escrito. Entonces, son las formas, por ejemplo, en verbal, ¿no? Verbal en las conversaciones es una forma verbal de comunicarnos mediante el diálogo, ¿no es cierto? Ahora, en las, por ejemplo, si hay silbidos, es una forma de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, el carro está pasando y yo doy una silbada y el carro se detiene, ¿no? Porque está entendiendo, ¿no? Que estoy este, de repente no alcanzo a que me vea, pero sí voy a alcanzar a que me escuche. Entonces, es una forma, ¿verbal o no verbal? Jeremy, Jeremy. No verbal. No verbal, ¿no es cierto? Es una forma no verbal de comunicarnos mediante el, si es silbido, será mediante el sonido, porque voy a escucharlo, ¿no? Entonces, si es mediante un afiche, es un escrito, ¿no? Es algo que ustedes ven, por ejemplo, en un diario, ustedes nos comunicamos mediante la, mediante un diario, un periódico, ¿no? Es nuestro emisor, el diario, y nosotros seríamos los receptores porque estamos leyendo la noticia. Entonces, sería una comunicación verbal escrita, ¿no es cierto? Porque estamos dando lectura a esa, a ese informe, a esa forma de comunicarse, que es verbal, pero es escrito porque lo estamos leyendo, estamos dando lectura a ese informe. Muy bien, entonces, vamos a ver aquí, tenemos otro ejemplo de organizador visual, usemos el organizador visual, podemos usar los gráficos que están viendo en la pantalla, también podemos usar imágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando quiero decir las características de mi perrito, al medio puedo poner la imagen de mi perro y a los costados puedo colocar sus características, ¿no? Con líneas, curvas, o puedo dibujarlas también, o tomarle una captura de pantalla o unas fotos a mi gatito cuando está jugando de repente, entonces ya no, ya no pongo ya por escrito de repente que está jugando, sino solamente con mirar de que mi gatito le tome una foto y lo ponga ahí, es una de sus características, ¿no? De repente cuando está durmiendo le tomo otra foto, es otra característica, es dormilón mi gatito. Y así, ¿no? Muchas otras características, las cuales a ustedes les va a encantar hacer sus mapas mentales para organizar su información. Bien, vamos a ver un ratito esta parte del video, espero que escuchen todos. Un mapa mental es un método muy práctico y eficiente para obtener y memorizar información. Consiste en un diagrama con el que podemos representar ideas o conceptos asociados a un tema en particular de forma creativa. Es decir, es una herramienta práctica que nos ayuda a tomar notas, facilitándonos el aprendizaje mediante la visualización de estas notas de forma esquemática y a su vez todas ellas conectadas entre sí, las cuales en su conjunto ayudan a desarrollar el contenido de un tema en concreto. Elementos. Todos los mapas mentales tienen componentes comunes. Un línea central, el núcleo, del cual irradian una serie de líneas de diferentes colores. Acompañados de símbolos, palabras e imágenes para explicar conceptos simples y lógicos. Permiten transformar largas y tediosas listas de datos en coloridos diagramas. Fáciles de memorizar y perfectamente organizados. Todo tratado con conceptos simples y amigables para facilitar la memorización al cerebro. Ejemplo. Para entender mejor qué es un mapa mental, imagínate el mapa de una ciudad. Un plano con calles y avenidas principales y que en el centro se encuentra el núcleo. Este núcleo representaría la idea principal. Desde este punto central salen las principales avenidas que representarían a los pensamientos claves del proceso mental. Las calles simbolizarían los pensamientos secundarios. Las imágenes y símbolos representarían los monumentos que serían las ideas importantes. Los matos mentales fueron desarrollados por Tony Bussan, escritor y consultor educativo. Desde su juventud, Tony Bussan se vio atraído por métodos de memorización y mejora del aprendizaje a partir de la unión de ideas y desarrollo de la imaginación con el objetivo de resumir al máximo una unidad de información. Evitando la redundancia de datos y manteniendo las ideas claves a partir del uso de la creatividad, para plasmar de una forma visual los pensamientos derivados de un tema central. Su gran fuente de inspiración para crear los mapas mentales fue Leonardo da Vinci, ya que éste tomaba notas que contenían líneas, códigos e imágenes que relacionaban el concepto a estudiar. Características Características Las cinco características fundamentales de los mapas mentales son Merida principal Se simboliza en una imagen central Los temas principales emanan de la imagen central como ramificaciones Las ramificaciones incluyen una palabra clave dibujada o una imagen en su línea asociada. Es fundamental utilizar diferentes colores para destacar y enfatizar las ideas. De esta forma estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Los temas de menos importancia se representan como ramas de la bifurcación pertinente. Cuanto más lejos se encuentre un tema del nodo central, menor será su importancia dentro del diagrama. Y las ramificaciones forman una estructura de nodos conectados. Bien. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son nuestros organizadores mentales. Ya han visto que hay varias, varias formas de poder organizar nuestra información. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar varias formas. Miren, ve cómo emplean varios colores. La primera forma. Al medio va la palabra clave, ¿no? De lo que vas a hablar, de lo que vas a mencionar sus características o sus partes o sus formas. ¿No? Es la palabra clave. Luego vienen las ramitas, ¿no? Algunos lo hacen como una forma de árbol, ¿eh? Así como las ramas de nuestro cerebro, que tenemos un montón. Que está ramificado todas nuestras conexiones. Aquí tenemos otra forma, ¿ves? Lo he hecho con medio de nubecitas, con colores, con foquitos. Aquí lo he hecho como una especie de estrellita, ¿no? En la parte inferior de la izquierda. Luego acá cada uno de nubes. Mira, lo he hecho de colores, ¿ves? Vamos a ver eso para que ustedes más o menos tengan idea. Cuando quieran hacer sus mapas mentales, ya tienen más o menos una idea de cómo comenzar. ¿Sí? Al final ya de la... Al final de la... Bueno, de la clase, ya cuando quieran hacer sus mapas mentales, entonces ya sabemos cómo vamos a desarrollar. Bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces con lo nuestro, lo que nos corresponde. Todos entonces listos, sus manitos bien ejercitados para poder escribir y no quedarnos atrás. ¿Ya? Todo esto es como una carrera. No se olviden a sus marcas y todos tenemos que correr. Nadie quiere estar en la cola. Todos queremos estar adentro. ¿Ya? Entonces, bien, apagamos el audio y... Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que habíamos hecho? Apagamos el audio, Samira. Habíamos hecho las formas de comunicación. ¿Sí? ¿Gael? ¿Ya todos a ver? Alesia, prestando atención. Aquí tenemos un mapa, un organizador mental. Tenemos un organizador mental que se refiere a las formas de la comunicación, las cuales habíamos hecho. Tenemos la verbal, que es a través de palabra escrita o la palabra hablada, ¿no? Es lo oral o lo escrito. Y tenemos la no verbal, que es a través de gestos, señales y mímicas. Mírenme, todo lo que podríamos nosotros escribir así, uno bajo el otro. Formas de comunicación, verbal, la información verbal es tal, 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 tal. Se da a través de tal. Entonces, es un poco más tedioso y es más fácil visualizarlo con esta forma, ¿no? Con estos gráficos. Nos sirven bastante los gráficos mentales. Entonces, ¿qué será un organizador mental? Dice, es muy útil. ¿Para qué? Para resumir adecuadamente un texto. Nosotros leemos un texto y luego nosotros empezamos a hacer nuestro mapa mental, ¿no? Usando, claro, la parte principal de lo que está, de lo que se está hablando. El mapa mental y el conceptual son organizadores mentales que sirven para resumir un texto de manera sencilla. Dice, ¿cómo se elabora? Primero se selecciona el concepto general, ¿no? Luego se seleccionan las características principales, ¿qué características principales? En su cabecita puede estar, a ver, el concepto general, mi perro, ya, mi perro, mi perro Bobby, ¿no? El concepto general, quiero hablar yo de mi perro Bobby. Y luego selecciono las características principales, ah, es juguetón, es saltarín, es muy revoltoso, mueve la cola, ¿no? Entonces voy organizando, ¿qué características principales? Y ya voy poniendo ya, primerito pongo al medio mi perrito, por acá pongo es juguetón, jalo otra ramita, es revoltoso, jalo otra ramita, me mueve la cola, ¿no? Ladra demasiado, se come mis zapatos, ¿no? Y muchas otras características que a veces hacen los perritos, ¿no? Y luego dice, se buscan las palabras que sirvan de enlace. Así yo digo, mi perro, allá, es muy, podría ser un enlace, ¿no? Y pongo juguetón, la palabra juguetón. Y este, también podría poner otro enlace, ¿no? De una característica, ¿no? Un enlace va a servir ahí como una palabra o también como una línea, ¿no? Que une la característica principal con el, con lo que estoy hablando, ¿no? Importante. En este caso estamos hablando de nuestro perrito, por ejemplo, ¿no? Y luego elegimos el tipo de diagrama que se tomará en cuenta. Pueden ser recuadros, nubes, elipses, y pueden ser triángulos, pueden ser pentágonos, pueden ser una serie de figuras, las que ustedes gusten, o pueden ser nubecitas, ¿no? Cada nubecita, y le pongo, ¿no? Cada característica, por ejemplo, en este caso, de mi perrito, ¿no? Así es que todos prestando atención porque posiblemente ustedes van a tener que ser un organizador. Puede ser de su animal preferido, puede ser de su juguete preferido, ¿no? Con sus características, o puede ser de un tema también de la clase. Entonces, vamos a comenzar entonces, dice, ¿no? Lee el texto y vamos a responder las preguntas, ¿ya? Vamos a comenzar así. Dice, Luqui es un gatito muy juguetón. Va a una característica. Le encanta comer pescado. Mmm, van dos características. Y correr por el jardín. Tres características. A ver, ¿todos están atentos? ¿Están bien a las características que nos están dando de Luqui? Primero nos están dando su nombre, que puede ir como el título principal, ¿no? Mi gatito Luqui. O el gatito Luqui. ¿Kaleb? ¿Kaleb? ¿Kaleb se ha levantado muy temprano? ¿Kaleb? Mire, estamos viendo lo que vamos a hacer nuestro organizador gráfico. Ustedes también posiblemente pueden estar haciendo ya mentalmente, o si no, en una hojita ahí, ir viendo qué colores puedo usar, por ejemplo, para el título, ¿no? Para mi mapa mental, lo que va a ir en centro, o si va a ir entre nubes, o si va a ir entre un recuadro, o va a ir entre un elipse, dentro de un elipse, ¿no? Mi título principal, ¿no? Lo que va a ir al centro. El gatito Luqui. ¿Y quién es Luqui? ¿Qué ponemos ahí? El gato, Miss. El gatito. Miss, es el gatito. Es el gatito. Claro. ¿Quién es Luqui? Un gatito. Entonces, ¿todos ya están escribiendo ya? ¿Sí? Todos ya están poniendo ya. Entonces, todos ya están colocando un gatito. A ver, ¿todos avanzamos? A ver, ¿todos avanzamos? ¿Dónde tenemos que poner? ¿Quién es Luqui? Un gatito. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos avanzando. Ya todos han puesto. ¿Quién es Luqui? Un gatito. Ya pusimos el título. El título ya está. Que es el gatito Luqui. Porque es de quien vamos a hablar. Es el personaje muy importante en este momento. Es el personaje principal. Ya, entonces, ¿todos ya han escrito un gatito? Nos pasamos a la tres. Y vamos a seleccionar esas tres características. A ver, ¿quién me dice esas tres características? A ver, Mía, dime la primera característica. ¿Qué es? No podía, ¿me entiendes? No podía, ¿me entiendes? No podía, ¿de acuerdo? ¿Es? Sí, nos dice aquí en el lado de la lectura. Mírenme. Aquí nos dice, ¿verdad? Aquí es un gatito. Es un suelo. Es una característica. Luego, ¿qué le encanta? Le encanta sería el conector. Le encanta comer un sacado, ¿no? Y la otra característica es correr por el jardín, ¿no? Ah, entonces, escúchale el espacio para ti. Bueno, ya después. ¿No? Sí, pero ¿cuál es su audio? ¿Quién está con el audio? Sí. Ya, bien. Ahora sí. Dice las tres características. Ahora sí, Bruno, ¿me puedes ayudar con una característica? ¿Qué? 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 Es muy... ¿Juguetón? Juguetón. 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 Juguetón, muy bien. ¿Qué le gusta comer? ¿Le gusta comer huesos de pollo? No, le gusta comer... Pescado. ¿Qué le gusta comer pescadito? Pescado. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta comer pescado? Y finalmente... Bueno, ahí me olvidé borrar lo que es gatito. ¿Qué era el otro? ¿Le gustaba qué? ¿Qué era? ¿Saltar? No, ¿reír? No. ¿Llorar? Jugar en el jardín. ¿Correr? ¿Había una característica en el jardín? No. Corre en el jardín. Correr, ¿no? Le gusta correr. Correr. Muy bien. Tenemos ahí las tres características. Los conectores vamos allá de aquí nomás vamos a sacar, ¿ya? Tenemos aquí... A ver, van copiando. Ahí. Es muy juguetón, le gusta comer pescado, le gusta correr. Eso de gatito así no lo copien, ¿ya? No lo copien porque... Esto no, ¿ya? Porque este es de la anterior. Eso no lo copien, ¿ya? Este es de la anterior. Ya, entonces estamos todos todos rapidito, rapidito. Entonces estamos copiando las características del gatito Lu. ¿Ya? Mira, ya terminé. Muy bien. Vamos a poner solamente dos conectores, ¿ya? El gatito, su conector, el primer conector sería es, ¿no? Cierto. Es. Luego tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser un conector es. Ya, vamos a subrayar, también sería el le gusta, ¿ya? De nuestro cuadro. Luego después hacemos nosotros el propio cuadro que ya está ahí, en sus pantallas. Le gusta, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser le gusta. De acuerdo a lo que hemos llenado nosotros, ¿ya? Le gusta. Ya sería otro conector. Siguiéndonos de las tres características que hemos desarrollado ya ahí arriba. Y también, bueno, sería acá otro, ¿no? El correo. Y vamos a hacer la otra que también tiene, ¿no? Sus otras características. Tiene ojo, tiene osquito. Tiene. Uy. A ver. Vamos a hacer lo mejor. Ya, a ver, ¿todos? Tiene, ya, aquí. Tiene. Tiene ojitos. Tiene pelo. Tiene hociquito. Tiene orejas. Y así, ¿no? Muchas otras características más, pero de las cuales solamente se han colocado algunas en el cuadro que está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, hasta ahí. Para poder bajar. Vamos a usar, en este caso, se está usando el conector aquí que tenemos. Los conectores van a... ¡Muy, estoy, Vanessa! ¡Ya terminé! Muy bien, Valeria. Así con su dedito los que han terminado, ¿ya? Su dedito de ok. Ya, ahora sí. Podemos bajar entonces. Borro todo. Cinco, cuatro, tres. Jaciel, ¿a dónde se fue, Jaciel? Cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí, a ti me falta un poco! Ya. Jaciel, tu compendio. Tienes que sentarte ahí hasta copiar. Si no, te vas a atrasar. Antente en clase, Jaciel. ¿Ya? ¿Copiar a copiar? A ver, voy a ver quién más. Emily ya terminó. Jeremy también ya terminó. Por eso está ahí ya sentadito, bien tranquilito. Stephanie está ya por terminar. Valesca. Dana también. A ver. Alexandra ya terminó hace rato. Alexandra ha terminado antes que yo, creo. Valesca también está terminando. ¿Le está adecuando? ¿De repente está haciendo? ¡Mí, ya terminé! La forma. Muy bien, Ariadna. Ahí, ahí Tana. También terminó. Muy bien. Ya, entonces, ahora sí. ¡Mí, ya terminé! ¡Mí, ya terminé! La primera. Ahora sí, veamos ahí. Vamos a borrar. Borramos para poder colocar aquí. Mira, aquí tenemos nuestro mapa, ¿no? Un poquito serio, ¿no? Nuestro mapa, nuestro organizador, mapa mental, es un poquito serio, ¿no? Podríamos hacerlo con ramitas, con dibujos, pero eso ya lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Apagamos el audio y a ver, ponemos, dice el gatito, Luqui es juguetón, tiene ojos, cosiquito y orejas. Aquí solamente ha usado una de las características, ¿no? Que es juguetón. Ahora tiene ojos, cosiquito, orejas. ¿Los ojos para qué le sirven? Aquí podría ir un conejo. Para mirar. Para mirar o para ver, ¿no? Para ver, Lu. Para ver o mirar, que es lo mismo, ¿no? Muy bien, para ver. El hociquito le sirve para... ¿Para qué le sirve el hociquito? Para... Para comer. Ustedes van a hacer una letra muchísimo mejor que la mía. Y las orejas le sirve para... Para escuchar. Para escuchar o para oír, ¿no? Vamos a hacerlo así. Para oír. Muy bien. Ahora sí, todos ya escopiaron. Ver el hociquito para comer. A nosotros no nos sirve solamente para comer, ¿no? Nuestra boca. Y nosotros los humanos ya no decimos hociquito, ¿no? Solamente los animalitos se les dice hociquito. Pero en las personas ya... Sí, soy mía. Dime, mía. Ya terminé los unos ratitos. Cuando estés escribiendo, yo estaba copiando. Ah, me parece muy bien, mía. A ver, todos los demás como mía, ¿ya? Voy escribiendo, ustedes también van escribiendo. Voy hablando y ustedes ya como si les estuviera dictando. Ustedes antes de que yo comience a escribir, ustedes ya deben estar escribiendo, ¿ya? Muy bien, entonces estamos avanzando. Muy bien, mía. A ver, voy a colocar otra vez para poder borrar. Borro cinco, cuatro. Mía, yo ya terminé antes de que ustedes escribieran. Eso. Mía, ya terminé. Ya terminé. Ya, muy bien. Pasamos todos. Apagamos el audio. Y ya saben su manito de ok. ¿Cuándo han terminado? Coloquen su manito de ok. Miren, vamos a pasar a otra actividad, ¿no? Siempre sobre nuestros mapas mentales. Vamos a leer el texto, dice, y vamos a responder luego las preguntas. ¿Qué dice? Las regiones del Perú. Ahí que vemos, miren, vemos un cerrito lleno, 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 cubierto de hielo, de nieve. Ya, dice, ayer la maestra nos pidió que trajéramos diversas fotos de nuestro Perú. Ya, en mi cabecita ya está, nos están dando vueltas diversas imágenes de todo el Perú. De lo poco o mucho que conozcamos, ya en mi mente ya está ya, ¿no? Así como si estuviera dando vueltas alrededor de su cabecita imágenes sobre nuestro Perú, ¿no? De lo que podamos haber conocido mediante la televisión, mediante internet, o también de repente cuando hemos ido de visita a alguna parte del Perú. Dice, Inés trajo una foto de la selva. Inés trajo una foto de la selva. Me imagino cómo será esa foto. De repente hay un animal, un jaguar, ahí y está en la selva, ¿no? En medio de la selva. O está comiendo un venado. Me imagino. Esa es mi imaginación que está aquí. Aparece ahorita, ¿no? Cuando escucho que Inés trajo una foto de la selva. Entonces me imagino que, bueno, habrá llevado una foto ahí de un jaguar, ¿no? Está comiéndote un venado. Luego, ahí se veía mucha vegetación. Claro. En la selva hay mucha vegetación, ¿no es cierto? Ahora, Ernesto. ¿Qué le trajo Ernesto? Ernesto trajo una foto de la sierra. Cuando me imagino la sierra. Ay, qué rico. Me imagino una pachamanca ahí. O unos campos verdes llenos de plantaciones o llenos de unos cerros llenos de este color verde, ¿no? Nada de tierra. Solamente campo verde, ¿no? Que me gustaría de repente lanzarme ahí y darme vueltas en todo ese campo verde. Qué fresquito. Entonces yo me imagino así, ¿no? Una foto de la sierra. O de repente con unos campesinos, ¿no? Que están yendo a sus huertos, a sus chacras. Dice, qué lindo nevado, dice, ¿no? Ah, parte de la sierra también. Ahí vemos un nevado en la pantalla. Y luego dice Susana. ¿Qué le tocará a Susana? Susana trajo una foto de la costa. Las playas son lo máximo. Es lo que representa la costa, ¿no? La costa, ¿qué representa? Las playas está representado, ¿no? La costa está representada mayormente por las playas. Bien. Ahora, ¿el título de qué nos estaban hablando? ¿Cuál será el título? De las regiones, ¿no? Las regiones. Las regiones del Perú. Muy bien. Entonces, vamos a poner ese título y algunos ya están escribiendo, ya me están ganando, ya están adelantándose y están colocando las regiones, ¿no? Las regiones de nuestro Perú, ¿no? Hay muchas otras regiones, pero hay básicas acá que nos están hablando de, ¿cuántas? Desde la costa, la sierra, la selva, ¿cuántas regiones principales, las básicas? Bien. Entonces, tenemos las tres regiones del Perú. Ya muchos ya están ahí, ya terminaron y escribieron. Dice, vamos a seleccionar el concepto general del texto y escríbelo. A ver, ¿qué serán las tres regiones del Perú? ¿Qué serán nuestras tres regiones del Perú? Son regiones naturales. Ya vamos a poner, van escribiendo, yo voy colocando y van poniendo, ¿no? Son regiones naturales, ¿no? Nadie lo ha creado, ¿no? El ser humano no lo ha creado, sino es de la naturaleza, nace de la naturaleza. El hombre no ha intervenido ahí, su humano, para hacer esas tres regiones, ¿ya? Por eso dice que son regiones naturales, ¿ya? ¿Qué se diferencian, no? Diferenciadas, ya están copiando, ya están copiando todos. Ya, diferenciadas. Están diferenciadas, ¿por qué? Por ejemplo, ¿en la costa hace frío, hace calor o es cálido? En la costa. En la sierra. En la sierra mayormente hace... Hace frío, ¿no? Claro, diferenciadas, entonces, por su clima. Sí, ya vine de Ayacucho. En Ayacucho hace frío. Y hace frío, ¿no? Al inicio nos hace frío, cuando nosotros llegamos nos hace bastante frío, pero a medida que van pasando los días, nos vamos aclimatando, nuestra piel se va acostumbrando a ese clima y a veces podemos andar este empolito. comiéndole helados ahí, ¿no? Pero al inicio sí, nos choca un poquito, porque, bueno, estamos acostumbrados al clima de acá de la costa. Y entonces, si llegar a un lugar, a una altura, hace más frío, ¿no? Mientras más nos acercamos para la altura, hace más frío. A ver, diferenciadas por su clima y vegetación, ¿no? En la costa no hay mucha vegetación, ¿no? En la selva hay más vegetación. Ya, solamente eso vamos a poner como de concepto. Ya, a ver, ¿todos están ahí? Un concepto general y corto podríamos ser solamente son regiones naturales. Ya, si en caso sería para nuestro mapa, ¿no? Tres características. Vamos a hacer, a ver, tres características y los conectores que utilizarás en tu mapa. Vamos a ver, tres características. Una característica, en todo caso, de cada uno, pero sabemos, ¿no? Vamos a poner la costa. Costa. Le vamos a poner el conector AC. ¿Qué hace en la costa? Frío. Hace calor. Muy bien. Mi, soy mía. Yo he ido a la sierra. Muy bien. Yo también he viajado a la sierra, pero hace muchos años que no. Mi, yo también he viajado a la sierra con mi mamá. Para visitar a mi abuelito. Y hace mucho frío, ¿no? Mi. Bastante frío. Yo también he viajado a Cusco. Luis, yo he viajado a la selva. He viajado a la selva con mi mamá y con mi papá. Muy bien. A ver, vamos copiando la manito para no trazarnos. En la sierra, ¿qué hace? ¿Hace frío? O ponemos, ahí va, variedad de plantaciones. Hace frío. Hace frío. Su característica principal, ya hace frío. Y de la selva, ¿qué podríamos decir de la selva? Muchas cosas, ¿no? Se pueden decir. A ver, de la selva, una característica. Hay mucha vegetación, puede ser. Hay muchos animales. Su clima es cálido. Clima cálido, vamos a poner, ¿ya? O también podríamos ser, hay bastante vegetación, ¿no? Bastante vegetación. ¿Ya? Hasta ahí, entonces, veamos que las tres características. Y, bueno, los conectores serían hace, ¿no? Hay mucha vegetación. Hay mucha, también sería otra. Otro conector. Ya, ya está hasta ahí. Estefanny está copiando a su veloz. La veo copiando. Yeremi también. Luana también está copiando aún. Bruno también, muy bien. Valesca ya, bueno, está copiando también. Bien, a ver. Seguimos avanzando. No se olviden tomarle un, este, captura de pantalla, si es que se atrasan más de lo debido, ¿ya? Aquellos que de repente, poquito, todavía les falta su manito mover un poquito más rápido. Cuando no, no terminan al igual que los demás. O que la mayoría, entonces, captura de pantalla. Hasta que ya poco a poco se van, se lo van haciendo más rápido, más rápido, más rápido. Ya, y ya, de acá, un tiempo y van a hacer unos tromes ya, escribiendo rápido, veloz. Incluso escribiendo adelante de la profesora. Y ya, ahora sí, puedo bajar. Bajo para ver el gráfico. Vayan poniendo, los que van terminando, van poniendo en el, en el óvalo principal, ¿ve? Las tres regiones del Perú pueden ir en la parte de acá. La parte grande, el óvalo más grande puede ir, eh, regiones del Perú. Y aquí, en las tres, en los tres siguientes óvalos pueden ir en las tres regiones, que son costa, sierra y selva. Algunos ya están adelantando. Y luego aquí, ya irían, eh, el clima, ¿no? De cada uno de ellos. Frío, calor, cálido, ¿no? En el caso de la selva, si hablamos del clima, sería cálido, podríamos poner, ¿no? En la costa, calor. En la sierra, frío. Y en la selva, cálido, ¿no? Hablando de clima, ¿no? Y en el clima cálido, clima frío, clima... Que hace calor. Y ahora sí, ¿no? Mientras estoy hablando, me imagino que han estado ya terminando de copiar. Los que están, eh, se han retrasado un poquito, captura de pantalla para poder llenar, ir llenando nuestro mapa, ¿ya? Está hecho por medio de óvalos. Ya, ahora sí, borro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y... Borro todo. ¿Ya? Y seguimos hablando. Me, ya terminé hace latos. Muy bien. Ya, ahora sí. Continuamos entonces. Vamos a llenar nuestro cuadro, ¿ya? Ya. Ahora sí. ¿Qué podríamos poner aquí, les dije? Algunos ya han estado adelantando, les he estado mencionando. Regiones del Perú. Regiones del Perú. Exacto. Regiones del Perú, ¿no? Regiones del Perú. Y luego ya en los otros tres óvalos que habíamos mencionado. Costa, ¿no? La costa. La costa. La costa. Este demás. Ustedes lo pueden poner, a verlo, lo paran su cuadro para que pueda entrar la letrita, ¿ya? Lo voltee en su cuadro. Lo ponen en sentido... Bueno, ahí está en sentido horizontal. Puede ser en sentido vertical. Ya, la cosa que entre ahí de repente o con letras chiquitas. Entre sus palabras. Palabras o hacerlo aparte. Con sus óvalos un poquito más grandes. O sino que sean óvalos así echaditos, ¿no? Para que pueda entrar toda la frase. Ya, yo lo voy a hacer así. Pero, ustedes pueden tratar de que el óvalo que está ahí, que sea un poquito más ancho. ¿Ya? En la costa, ¿qué hace? Calor, ¿no? En la sierra, ¿qué hace? Frío. A ver, todos se están copiando también, ¿ah? No solamente están mirando. También están copiando. Están escuchando, están copiando, están escuchando, están viendo, están copiando, están escuchando, están viendo, están copiando. Me parece muy bien. Qué inteligentes son los niños. Ya están adelantados. ¡Y, Stephanie ya terminó! Uy, Stephanie, muy bien, me parece muy bien. Está con su dedito de ok. No, ya no el audio, sino con su dedito de ok. Solamente ahí estamos hablando de lo que es el clima, ¿ya? El clima que es caluroso en la costa, en la sierra que es frío y en la selva que es un clima cálido. Muy bien, Valencia. Ahora sí. Comienzo entonces. Puente regresiva de 5 a 0. Borro y bajo la pantalla para poder seguir avanzando. 5, 4, 3, 1, y listo. Avanzamos entonces. Muy bien, no se olviden las capturas de pantalla o las grabaciones de la clase para que lo puedan ver. Hoy día tienen examen, ¿no es cierto? Tienen hasta las 6 para poder entrar a sus exámenes, ¿ya? Es de una hora, es de los temas que hemos desarrollado. Fíjense bien, lean bien, ¿no? Es de las formas y de los elementos que hemos realizado, ¿no? Solamente lo que hemos hecho la clase. Dice, lee el texto y responde. Los monos están en la selva. El papá mono se divierte columpiándose en una liana, mientras la mamá mona come maní y el mono pequeño come coco. Hay tres monos, ¿no? En la familia. ¿Qué título le pondríamos aquí? ¿Familia mono? A ver, Aline. Sí, yo sé. Ya, ¿qué título le podríamos poner? Familia mono. Podemos poner la familia mono. La familia mono vamos a poner, ¿ya? Bien. La familia mono. Ya todos están escribiendo hasta ahí, ¿no? Ya, muy bien. Todos ya estarán poniendo la familia mono. Ya todos, todos, todos. Escribe el concepto general. A ver, la familia mono. ¿Cuál sería el concepto general? O sea, para ponerlo ahí como... A ver, son divertidos, vamos a ponerlo ya. Son divertidos. Son divertidos. Los monos son divertidos. Eso sí. Son muy graciosos. Son muy graciosos. Antes se los podía ver en la calle. Pero ahora ya no, porque está prohibido. Está prohibido. Está penado prácticamente tener un animalito ahí mostrándose en la calle donde no es su hábitat. Cada animalito debe estar en su hábitat. Ya listo. ¿Está bien copiado? El título, la familia mono. El concepto general. Vamos a hablar de los monos. ¿Qué son los monos? Son divertidos. Son divertidos. Como hablamos de familia, está ahí incluido el papá mono, la mamá mono y el pequeño hijo mono. Ya, ahora sí. Sigo, sigo. Paso cinco, cuatro, tres, dos, uno y Kalev ya está, ¿no? ¿Está Kalev? Son divertidos. Listo. Tiene que estar copiando junto conmigo, por si no nos atrasamos. Bueno, ya está. Ahora comenzamos. Dice, selecciona las características más importantes. ¿Qué dice que eran las características importantes? El papá mono se columpia, ¿no? La mamá come maní. Ya, vamos a poner esas características, ¿ya? El papá mono se columpia. Vamos a poner de los tres. Ya todos están escribiendo y escúsele el concepto, ¿ah? El papá columpia. ¿No? La mamá come maní. La mamá come maní, ¿no? Estamos hablando de los tres familia mono, ¿no? Pequeño, el pequeño mono. Come coco. ¿No? Pequeño. Pequeño. Mono. Come. Ya está listo. ¿Todos están copiando? A ver, las características más importantes. Estamos hablando de los tres. Como son la familia mono, entonces de los tres vamos a hacer una característica. Hasil ya puso la manito, o sea, que ha terminado de copiar. Puso la manito de OK. No, no, Hasil. Ya, termina de copiar, termina de copiar. A ver, los demás también. Stephanie también. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, quiero verlos a todos ya trabajando. Kale también ya está escribiendo y ya saben que lo que se han atrasado después lo completa. No quiere decir si me atrasé algo. Ah, entonces ya no hago nada. No, si ya está atrasado, entonces lo dejas para hacerlo más tarde y continúas con lo que estamos haciendo aquí. Para que no se atrasen. Ya van copiando lo que ya se está haciendo. ¿Puedo tomar agua? Ya, pero no te demores, Hasil, apúrate. Termina de copiar luego, ah, porque ya no va a estar la pantalla ahí, ah. Ya. Entonces, repaso y luego borro. Dice las tres características más importantes de esta familia mono. El papá se columpia, ¿no? En una liana, dicen, ¿no? En una liana, dicen, ¿no? En una liana son, parecen especie de soga, que es este natural, ¿no? Que crece de los árboles, como lianas, que caen, ¿no? Como si fuera una rama que caen de ciertos árboles que hay en la selva. Y de eso se columpia el mono, ¿no? La mamá come maní y el pequeño mono come coco. Entonces, ahora sí, a borrar. Cinco. Cuatro. Tres. A ver, a ver. Están terminando de copiar. Terminando de copiar. A ver, voy a dar una ojeadita a los demás. Ya, si se atrasan, no se preocupen que pueden copiarlo en la tarde, ¿ya? De la grabación que es de la clase. Lo pueden volver a ver. Y luego copian. No se olviden su examen. Hoy día tienen que darlo. Ya, puede ser en la tardecita, después de almorzar. Se sientan bien tranquilitos. Pero antes, repasen, ¿ya? Repasen lo que son las formas de comunicación. La verbal, la no verbal. La verbal que puede ser escrito, verbal escrito, verbal oral o la palabra. La no verbal que puede ser por muecas, por sonidos, ¿no? No verbal por sonidos, porque lo escucho. No verbal por... Me hizo una pregunta. El examen, me hizo una preguntita. El examen, ¿por dónde se va a mandar? El examen, ustedes lo van a completar nomás. En lo que ya está en la plataforma. Y automáticamente se va... Se va a enviar a mi plataforma. Y inmediatamente también les van a dar sus resultados. Ya, enseguida también les van a dar sus resultados. En el aula virtual, en el aula virtual. Ajá. En el aula virtual. Mami, esas preguntas, a ver, apagamos el audio y esas preguntas en coordinación, ¿sí? Ya, tienes hasta las seis. Ahora sí, para poder continuar entonces. A ver, ya, muy bien. Ahora vamos a hacer lo que es la práctica. Sí, Saitana, era polomínio, ¿verdad? Ya terminé. Muy bien. Muy bien. Apagamos el audio todos. Apagamos el audio. Bien. Voy a borrar. Algunos que todavía se están copiando. A ver. A borrar. Listo. Ahora sí dice, elige un texto breve y pégalo en tu cuaderno. Eso lo van a hacer ustedes. Elige un texto. Pequeño texto nomás. Puede ser el mismo de los temas que ya hemos hecho. Le puede servir como repaso, ¿no? Los elementos de la comunicación. Formas de comunicarnos. O los momentos, ¿no? De una comunicación. ¿Cuáles son los momentos de una comunicación? Inicio. ¿No? Desarrollo y cierre, ¿no? El inicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El desarrollo. ¿Qué es? Hablan, ¿no? De lo que, de la información. Se dan la información que, de lo que tienen que comunicarse. Y cierre ya. Chao. Nos vemos otro día. Cuídate. Bye, bye. ¿No? Entonces van a elegir un texto ustedes y van a pegar en su cuaderno. O si ustedes desean, lo copian. Lo escriben, ¿ya? Lo transcriben. Uno parecido así como el que hicimos del gatito Luqui. De los monos, puede ser. ¿Ya? Pueden hacerlo ustedes. A ver, dice. Tomando en cuenta el ejercicio anterior, seleccione el título. Van a seleccionar el título. Luego el concepto general. Las características y las palabras que se fijan de glas. A ver. Les voy a. Dice. Elabora un mapa conceptual. Luego van a elaborar un mapa conceptual. ¿Ya? Con la información de esos ejercicios. ¿Ya? Del ejercicio que ustedes han escogido. ¿Qué es lo que van a hacer? En su cuaderno pegan o transcriben una, un texto breve nomás. ¿Ya? Puede ser de repente de ustedes inventado, ¿no? De alguna de sus mascotas. ¿Cuál quieren? Quieren hablar y quieren hacer su organizador mental. Como les había dicho. Por ejemplo, yo puedo hacer, a ver, yo quiero hacer de mi conejo. Mi conejo. ¿Cómo se llama? Mi negrita. Ya. Mi coneja. La coneja mini. Pongo ahí al centro, pongo, ¿no? Mi conejo mini. Le pongo entre nubecitas de colores. Lo puedo hacer con chispitas de colores, colores así con plumones. Puntitos de colores, de colores, de todos los colores. ¿No? Y escrito ahí coneja. Mini. Y luego saco para, un lado saco una ramita, ¿no? Una línea curva. Y luego otro, una nubecita para una de sus características. Por ejemplo, puedo decir, a ver, mi coneja, ¿qué puedo hablar de mi coneja? Ah, salta mucho. Es saltarina. Otra cosa, puedo poner otra característica. Ah, le encantan las zanahorias. ¿No? Tiene patas, patas grandes, ¿no? Tiene orejas largas, ¿no? Y así voy haciendo. A ver, ustedes. Tome zanahoria. Ajá. Entonces, en su imaginación. A ver, vayan colocando ustedes su mapa. Ya están dibujando su mapa. Y en el centro, el título. En medio de una nube. Y luego voy jalando una ramita, una línea así curva, curva, curva. Media graciosita. De colores. Usando todos los colores que tenga. Y luego le hago una nube para colocar. Es juguetona. Luego jalo otra ramita de lo que. Nace de mi conejo, ¿no? Y otra ramita. Y puedo poner otra característica. ¿Ya? Miren. Eso es lo que van a hacer, ¿ya? Su mapa conceptual. Pero primero tienen que elegir el texto. ¿Qué es lo que quieren sacar? Si desean de una, de lo que ustedes puedan crear. O si no, de algún, de algún tema. Un tema cortito de, de la clase. Tema que ya hayamos hecho. Puede ser, ¿no? Puede ser otro tema. ¿Ya? Luego van a responder las preguntas. Van a seleccionar cuál es el título. Luego sus características principales. Y luego elaboran su mapa conceptual. Lo van a hacer con colores. Lo van a hacer con gráficos. Con círculos. Con óvalos. Con triángulos. Con rectángulos. O con nubecitas. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Van a elaborar su mapa. Sobre. Sobre lo que ustedes han, han pegado ahí. O han escrito, ¿no? Y aparte dice, miren, me van a elaborar. Un mapa conceptual. Sobre la comunicación y sus elementos. Ahora, la comunicación y sus elementos. Hemos hecho nosotros nuestro gráfico, ¿no es cierto? Pero es un gráfico un poquito serio. ¿No les parece? Ustedes pueden hacerlo mucho mejor. La comunicación y sus elementos. Puede ser la comunicación al medio. Ponen una imagen de repente. O dibujan una persona, ¿no? Que está ahí. O dos personas, ¿no? Que se están comunicando. Que están hablando. Y pongo ahí la comunicación. Y trazo ya tres ramitas, ¿no? El emisor. El receptor. Y el mensaje, ¿no? El mensaje puede ser la imagen de algo escrito, ¿no? Un emisor puede ser que está saludando a alguien. Puede ser la imagen. O también puede ser en letras. Pero lo hacen así, ¿no? Más bonito que está de lo que nosotros hemos hecho de una forma más seria. Y recuerdan al inicio que les hice ver en el PPT. La comunicación, sus elementos. Que ahí jalaba tres recuadros, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer así como para más bonito. Usando todos sus colores, ¿ya? Eso se los dejo a su imaginación. Y sé que lo van a hacer muy bonito. Luego dice, vas a elaborar tu mapa conceptual utilizando esos conectores. Ya sobre la comunicación. O sea, prácticamente van a hacer sobre la comunicación. O sea, prácticamente van a hacer. Van a hacer dos. Dos mapas, ¿ya? Uno que es de la número uno. Van a hacer dos. Lo que van a crear ustedes. Lo que van a crear ustedes. Y, a ver, apaguen su audio. Lo que van a crear ustedes. Ahora. Y el otro es de lo que es la comunicación y sus elementos. ¿Ya? Son dos. Uno creado por ustedes o de repente copiado de un tema. Sacado de un tema. Cualesquiera. Puede ser cualquier tema. Puede ser del curso. O puede ser de otro curso también. ¿No? Puede ser de historia. Que se yo. Y el otro, sí. Aquí les están diciendo, ¿ya? Sobre la comunicación y sus elementos. Simplemente van a adornar lo que nosotros ya hemos hecho. Y en las gráficas ya no van a hacer recuadros. No van a ser rectángulos. Pueden ser óvalos. Pueden ser nubes. Y ya no van a ser de un solo color. Pueden usar colores. Tres colores diferentes para los tres elementos. Y pueden distribuirlos de distinta manera. ¿No? De modo que se vea más bonito. Más presentable. Algo acorde a lo que ustedes saben hacer. ¿Ya? Entonces serían ahí. Digamos dos. Ya lo que ustedes van a hacer. Bien. Entonces. ¿Cómo es? 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 La página veintitrés. ¿La página veintitrés es tarea? ¿Tarea? Sí. Práctica calificada. Es lo que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Van a ser prácticamente dos mapas conceptuales. Uno creado. Bueno. Los dos van a ser tu creación. Porque van a hacerlo muy bonito. Usando colores. Plumones. Letras bonitas. Gráficos. ¿Ya? Una es la que van a sacar de cualquier tema que ustedes busquen y de su mascota. Y el otro sí les están diciendo ya aquí, ¿Ve? Que es de la comunicación y sus elementos. Son dos mapas conceptuales. ¿Ya? Pueden ir esos dos mapas acá pequeños. Quizá. En la misma hoja. O pueden hacerlo una aquí. ¿No? La creada por ustedes. Y otra ya puede ser en otra hoja. O pueden distribuir esa hoja para dos. Para dos mapas. ¿Entendido? Mis. Luego mi cuaderno. Ajá. Un mapa puede ser ahí en la misma. En el mismo compendio. Porque aquí tenemos un espacio. ¿Ya? Ahí tenemos un espacio. Aquí al medio, por ejemplo, puede ir. Ya ustedes lo hacen de colores. Ya, ¿no? Aquí puede ir, por ejemplo, si voy a hablar de mi animalito. O sea, pongo el nombre, ¿no? Aquí escribo el nombre de mi animalito. Si voy a ir de un tema en especial, pongo el nombre del tema aquí. Luego ya jalo, ¿no? Con colores. Jalo por aquí. De repente una característica más. ¿No? Ustedes ya pueden hacerlo por estrellitas. Recuerden que les mostré imágenes. ¿No? Algunos no eran, no estaban rodeados de rectángulos. Sino estaban rodeados de óvalos, de círculos. Para poder escribir ahí el nombre de cada una de las características. Entonces, eso ya queda para ustedes, ¿ya? Otra característica. Puedo jalar por acá. No puedo hacerlo en forma de óvalos. ¿Ya? Mi. Acaba el título. Dime, dime. Mi. Para ir terminándole. Ustedes van a hacer, de acuerdo a la página 23, los dos. Un tema, sí, que pueden crearlo ustedes. O pueden sacarlo de algún tema de los libros, de alguno de los cursos que están haciendo. Y el otro sí es de la comunicación y sus elementos. ¿Ya? Entonces, quedamos así, pequeños. Todos vamos a, entonces vamos a darnos la despedida para la siguiente clase. Que se porten bien, por favor. Lávense constantemente las manos. Estamos en una época todavía de peligro. Hay que cuidarnos mucho. ¿Ya? Nos vemos. Chau. 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 Ya está. Hice la captura. Y nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Córtense bien. Una captura. Un mis te quiero. Un mis te quiero. Un mis te quiero. Un mis te quiero. ¿Estamos esperando un tremis? Feliz checking. Un mis te quiero. Si es. Gracias.